En este vídeo definiremos el concepto de dioptrio y analizaremos los diferentes dioptrios que conforman el sistema óptico del ojo humano. Un dioptrio es un sistema óptico formado por una sola superficie transparente que separa dos medios con distinto índice de refracción. Pongamos por ejemplo la superficie corneal. Esta superficie separa un medio, el aire, con un índice de refracción muy diferente al de la estructura corneal o del humor acuoso que viene a continuación. Tenemos un ejemplo muy conocido también por todos de estos cambios de refracción en diferentes medios si miramos la superficie del agua. Todos hemos visto que al introducir un palo recto, que es perfectamente recto, en el agua, en cuanto lo introducimos, este palo parece desviarse, parece como romperse, coger una angulación, y esto es debido al diferente índice refractivo entre el agua y el aire. De la misma manera, los rayos de luz que lleguen a la córnea serán desviados por este índice de refracción diferente entre el aire, la estructura corneal y el humor acuoso. Aquí vemos representado el ejemplo que hemos puesto de la superficie del agua, en estos dos esquemas. El pez no está donde parece estar, debido a que el distinto índice de refracción ha desviado, refractado la luz. Y en las líneas continuas verde y roja, de la esquema de la derecha, vemos el ejemplo anteriormente comentado de como un palo recto que introducimos en el agua, inmediatamente parece estar angulado, desviado. Así llegamos a la definición de dioptrio plano. Dioptrio plano es toda superficie plana, que separa dos medios transparentes, isótropos y homogéneos, de distinto índice de refracción. También os pongo la definición de isótropo, que quiere decir que tiene la propiedad de transmitir igualmente en todas las direcciones cualquier acción recipida en un punto de su masa. Cero la córnea, los dioptrios oculares que vamos a conocer, ninguno es plano. Todos son curvos, esféricos. Es así como llegamos a la necesidad de definir dioptrio esférico. Se denomina dioptrio esférico al conjunto formado por dos medios transparentes, isótropos y homogéneos con diferente índice de refracción separados por una superficie esférica. En este caso, el dioptrio refractará la luz debido al diferente índice de refracción, como en el caso del dioptrio plano, y además refractará debido a la curvatura de su superficie. Esta refracción debida a la curvatura va a depender del radio de curvatura. Comentaros aquí una curiosidad física, el dioptrio plano podría refractar igual que el dioptrio esférico si el radio de curvatura del dioptrio esférico tiende al infinito. En este caso, el dioptrio esférico y plano refractaría igual. Si este no es el caso, el dioptrio esférico siempre refractará más que el plano. Existen dos tipos de dioptrio esférico, el dioptrio esférico convexo y el dioptrio esférico cóncavo. El convexo es cuando los rayos de luz se encuentran la superficie convexa de esa esfera. Y el cóncavo es cuando los rayos de luz se encuentran la superficie cóncava de esa esfera, como están representados en el esquema de la derecha. La definición más académica define al dioptrio esférico convexo cuando el centro de curvatura del dioptrio se encuentra a la derecha de la superficie, entendiendo que los rayos de luz entran por la izquierda. Y en este caso, el radio de curvatura es positivo. Se considera positivo. El dioptrio esférico cóncavo es cuando el centro de curvatura del dioptrio se encuentra a la izquierda de la superficie. Es cuando se encuentra a la izquierda entendiendo que esos rayos entran por la izquierda. En este caso, se considera que el radio de curvatura es negativo. Y ahora vamos a analizar los diferentes dioptrios que conforman el sistema óptico del ojo humano. Y vamos a analizar estos dioptrios en el sentido en el cual la luz se los va encontrando al entrar el ojo. El primer dioptrio que vamos a encontrar es en la superficie anterior de la córnea. Este es un dioptrio esférico de tipo convexo y esta superficie, la superficie anterior de la córnea, separa dos medios de muy diferente índice de refracción, el aire y la estructura corneal. El siguiente dioptrio es la superficie posterior de la córnea. Este también es un dioptrio esférico convexo y separa la estructura corneal del humor acuoso. El tercer dioptrio es la cara anterior o superficie anterior del cristalino. Es otro dioptrio esférico convexo y esta superficie separa el humor acuoso del cristalino. El siguiente dioptrio es la superficie posterior del cristalino o cora posterior del cristalino. Este es un dioptrio esférico cóncavo y separa la estructura del cristalino del humor vítreo. El último dioptrio que encontramos es la hialoides posterior. Este es un dioptrio esférico cóncavo que separa el humor vítreo de la retina. Esta superficie la estamos mencionando únicamente a efecto académico, ya que el efecto refractivo que produce en el sistema óptico lo podemos considerar despreciable. Aquí tenéis enumerados los diferentes dioptrios que conforman el sistema óptico del ojo humano. Aprovecho para acabar también para definiros el sistema óptico, que es un conjunto de superficies que separan medios con distintos índices de refracción. O dicho de otra manera, se define como sistema óptico la presencia de uno o varios dioptrios conjugados.